Música Cuando esté viejo y me cueste sostenerme en pie Cuando esté viejo y me tenga que apoyar en un bastón Cuando mire confuso esperando que me ayuden Y mi boca no pueda balbucear ni una sola palabra Quiero tu comprensión Cuando esté viejo y a mi corazón le cueste latir Cuando esté viejo y mis pies casi no se muevan Cuando caiga al suelo y no me pueda levantar Cuando necesite que me lleven de un lado para el otro No me dejes y quédate conmigo Cuando esté viejo y casi no pueda ver Cuando esté viejo y no te pueda oír Cuando sientas que soy una molestia Tenme paciencia Cuando ya no sepa ni quién soy Recuérdame siempre que soy tu padre Y ámame al igual que yo a ti Música 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 Música